Continúa el mega cumpleaños JEP. Aproveche del 28 de septiembre al 4 de octubre, arroba de arroz JEP a 24,950 pesos. Por la compra de dos bolsas de frijol bola roja JEP por 500 gramos, lleve gratis libra de arroz JEP. Ah, y 25% de descuento en salsa de tomate y mayonesa fruco por 200 gramos. Bandeja de huevos tipo AA por 30 unidades a 5,450 pesos. Mega cumpleaños JEP. Mucho que ganar, mucho que contar.